La Corte Suprema de Justicia Dos presuntos extorsionistas se salvan de ser linchados en la zona 9 Cuando se disponían a entregar teléfonos celulares a los comerciantes del lugar La policía los rescata Por error técnico no se adjudicó contrato de oxígeno médico y gases hospitalarios Junta calificadora solicitó plan de seguridad industrial Y en noticias internacionales capturan en El Salvador a 26 personas Vinculadas a supuestamente estructura de narcotráfico Liderada por el guatemalteco y ahora extraditado Marlon Monroy Meoño, alias El Fantasma Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión Con nuestro jefe de redacción, William Poroch Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión Para hoy lunes 6 de febrero de 2017 Vamos a iniciar de inmediato con lo más relevante y lo que se espera que ocurra en las próximas horas Específicamente en el tema de la Corte Suprema de Justicia y su elección a presidente Y precisamente vamos a iniciar con este tema porque los magistrados de la Corte Suprema Volvieron a fracasar en su quinto y sexto intento para elegir a presidente Por lo que se espera que esta tarde, por cuarto día consecutivo, de nuevo intenten elegir a uno de los dos candidatos Ni postulando a una nueva candidata, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia Lograron en el quinto y sexto intento de votación elegir al nuevo presidente del organismo judicial En esta ocasión fueron propuestos los magistrados Nery Medina, Delia Dávila y Silvia García Esta última desistió de participar señalando que este proceso había sido desgastante para ella y para la población Pero instó a los magistrados a que elijan a una mujer para finalizar el periodo 2016-2017 Nery Medina cuenta con siete votos de los nueve necesarios para alcanzar la máxima magistratura judicial Mientras que Delia Dávila tiene cinco Luego de que la magistrada presidenta interina Silvia Valdés decidiera retirar su apoyo a Medina Señalando que las mujeres necesitan tener mayor participación Esto es demasiado cansado, es agobiante y a la vez es frustrante Los magistrados evidenciaron una corte dividida Ya que después del fracaso de la quinta ronda se marcaron los grupos que existen dentro de la misma Y los desacuerdos fueron evidentes En un grupo se encontraban los siete que apoyan a Medina Y a un costado de la sala Rafael Rojas y Silvia García Que mantenían firme su apoyo a Dávila Igual que en la sexta ronda Al no llegar a acuerdos por tercer día consecutivo Se suspendió la elección del nuevo presidente Una de las grandes dudas legales que han expresado los magistrados Principalmente Silvia Valdés Es la decisión de integrar la votación únicamente con 12 magistrados titulares Y no 13 como la ley lo manda Ya que la magistrada Blanca Stalin Sigue representando el principal desgaste Debido al permiso temporal con goce de sueldo que solicitó Por lo que integrar a un suplente Representaría que la nueva elección del nuevo Pueda ser cancelada aún Cuando para algunos con 12 es permitido por la ley Esta tarde de nuevo los magistrados votarán otra vez Por una Guatemala en paz Andrea Domínguez y Luis Acche Y en otros temas Acuerdos, dudas y discrepancias Se acentúan en torno a la reforma constitucional Que retomará su debate esta semana en el Congreso de la República Como nos informa Lourdes Cércules Lourdes, adelante A tan solo dos días de que se retome la discusión Y la votación de la reforma constitucional En materia de justicia en el Congreso de la República Algunos tanques de pensamiento y sectores Expusieron sus puntos a favor y en contra De esta reforma constitucional Básicamente la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo Concluyó en que hay algunos puntos de acuerdos Como lo es el tema de la modificación de las comisiones de postulación Así como la separación del poder político del judicial Dentro de la Corte Suprema de Justicia Sin embargo, aún hay algunas discrepancias La mayoría de ellas en torno al tema de jurisdicción indígena El presidente del CACIF reconoció que algunos eventos Como el que atraviesa actualmente la Corte Suprema de Justicia Reiteran el hecho de que es necesaria una reforma judicial Creo que lo que está pasando hoy Es el resultado de los modelos que tenemos hoy Hay que recordar que por ejemplo El modelo de comisiones de postulación Tuvo un cambio hace algunos años Y lo que tenemos que hacer es discutir hoy Que vamos a hacer ese cambio en la Constitución de la República Asegurar que sea un modelo que si nos permita tener A las personas mejor preparadas para ejercer esa función Y mientras esta discusión se mantiene En el Congreso de la República El diputado Claudio Jamelín de León Que integra la bancada de FCN Nación Presentó una iniciativa de ley La cual pretende precisamente reformar La forma en que el organismo legislativo Conoce y aprueba las reformas constitucionales Básicamente esta propuesta indica Que deben haber tres días Durante los cuales únicamente se discuta Esta iniciativa de ley Previo a que sea enviada a una comisión especial La cual a su vez debe ser integrada Por un representante de cada una de las bancadas del Congreso Por una Guatemala en paz Lourdes Hércules y Bayron Secaida Y vamos ahora a Torre de Tribunales Donde dos incidentes han obstaculizado El inicio de la fase intermedia Del caso de defraudación aduanera Conocida como La Línea En ese lugar como podemos observar Se encuentra nuestra compañera Ana Lucía Morales Y nos tiene la información A las 9.55 minutos Se inició la audiencia En el caso de La Línea En donde son juzgados 33 personas Y el abogado defensor De la ex vicepresidenta Roxana Valdetti Gustavo Juárez Realizó una petición Para que su patrocinada Pueda atender la audiencia De fase intermedia A través de una videoconferencia Esto por su salud Como también amenazas En su contra Mi sistema nervioso está alterado No ha estado como yo soy realmente Y es porque no es lo mismo Que usted venga tranquila Que le digan que en una esquina La van a matar Y obviamente cada vez que salgo Mi sistema nervioso Se ve alterado Porque tengo la sensación De que algo malo me puede suceder Yo creo que estoy pidiendo Que quiera estar viva Para cortar la ley Y estoy pidiendo Únicamente algo Que ya me consiguieron En otro juzgado Y que no creo Que un corazón Ni un juez se parezca No se tienen que parecer Pero los derechos humanos Creo que los conocen Los dos por igual Que yo tuve cuatro meses Para escaparme Si lo hubieran querido Yo renuncié en mayo Me detuvieron el 21 de agosto Y yo tuve cuatro Tengo una ciudadanía italiana Yo me pude haber ido Al día siguiente Que renuncié Yo no lo hice señor juez Yo estoy aquí Y voy a seguir aquí presente Lo único que le estoy pidiendo Señor juez Es un poquito De consideración Porque también soy humano Y soy persona La ex vicepresidenta Roxana Valdetti Presenta un cuadro diferente Y es posiblemente Una retención De líquidos Esto es visible En sus brazos La cual estaremos Corrobando Con su abogado defensor En caso Ella no nos pueda atender En otro caso También en la audiencia Se ha pedido La recusación Del juez Abogado Del juez Miguel Ángel Galvez Esto por El abogado César Calderón Esto fue rechazado Por el juez De mayor riesgo Nosotros ya tenemos Los papeles Del convenio A mi me lo llevaron Hace tres días Y de verdad Me da cólera De ver De que efectivamente Están los mismos Tres delitos Si pero a ellos Se los acomodan De tal manera Que no pasen Ni un día en la cárcel Se los van a Conmutar Porque los ponen En términos Que pueden ser Conmutables Pero si se los aceptó A ellos dos Que podemos esperar Todos nosotros aquí Lo que podemos ver Es que ya tiene Un criterio El juez Y si ya tiene un criterio Para que nos vamos a estar Aquí tres semanas O un mes Viniendo todos los días A esa etapa intermedia Si la etapa intermedia Es para determinar Si efectivamente Se cometieron O no Los delitos Antes del inicio De la audiencia El expresidente Otto Pérez Molina Rechazó La sentencia Que se dio Al colaborador Eficaz Salvador Estuardo González En la que indica Que emitió Ya opinión Por una Guatemala En paz Ana Lucía Morales Y Marvin Pérez Gracias Ana Lucía Y tras conocerse De esta nueva audiencia Este intento De audiencia En la fase intermedia En el caso De defraudación Aduanera Conocida como La línea Los guatemaltecos También han estado Pronunciándose A través de las redes sociales Muchos solicitan Que se lleve A juicio A los sindicados Y otros esperan Que la justicia No sea muy lenta Andrea Domínguez Adelante Buenas tardes Así es William Han sido diversos Los comentarios Que se han generado En torno A esto que se lleva En la torre de tribunales Jorge Amiren Nos escribe Por supuesto Que deben de ir a juicio Para recibir cadena perpetua Sin privilegios Y que se vuelvan locos Seida Vásquez comenta Ni siquiera deberían de pensarlo Ellos deben de ir a juicio O que pretenden Después de todo lo que hicieron Pretenden dejarlos libres Como hacen con todos Y que se quede impune Ya dejen de estar esperando tanto Ya tienen suficientes pruebas Tanto Que entretienen esto César López comentó Ya que empiecen las cadenas Para que aprendan Los nuevos políticos Que no tienen que robar Candelario López señaló Esta gente No debe de salir De la cárcel Pues les parece poco Que barrieron Con lo poco Que tienen Un país entero Cuanta gente murió Por culpa de Otto Y la mojarra Que entreguen Todo lo que robaron Que permanezcan En la cárcel Ahí está bien Y tienen privilegios Rosario Mendoza señaló Que aburrido esto Y ella bien gracias A pasear Sale nada más Para ver todos los detalles Y cómo se desarrolla Esta audiencia Lo invitamos A que usted esté pendiente De todas nuestras publicaciones Tanto en nuestro Facebook Donde nos encuentra Como Guatevisión Así como en nuestro Twitter Donde estamos como ArrobaGuatevisión Guión Bajo TV Fue un gusto acompañarlos Buen provecho Seguimos en torre de tribunales Donde de nuevo El alcalde Álvaro Arzú No acudió a la cita Que le ordenó La juez Noveno de instancia penal En el proceso De antejuicio En su contra Debido a que El ministerio público Lo señala De incitación A la violencia El alcalde Presentó un amparo A la sala tercera De apelaciones En el que Alega A percibimiento Ilegal La jueza Silvia Morales Es la tercera vez Que lo cita Sin que el jefe Edil Capitalino Se presente También se encuentra En torre de tribunal En nuestra compañera Verónica Orantes Que nos informa Que a causa De la ausencia De un abogado De la defensa La audiencia De primera declaración Contra seis sindicados Entre ellos Juan de Dios Rodríguez En el caso Ix Ha quedado Suspendida Verónica Buenas tardes ¿Cómo está Esta situación Que ha ocurrido Al respecto De esta ausencia De este abogado Defensor Adelante Te escuchamos Adelante Verónica Te escuchamos La primera declaración Quedó suspendida Esto se dio a conocer Por medio Del juez Walter Villatoro Ya que uno De los abogados Defensores Presentó una excusa Veamos Médica Indicando Que se tenga Por ofrecido El medio De convicción Ya señalado Que la certificación Médica Que por los motivos Expuestos Se me tenga Por excusado Por no poder Asistir Como abogado Defensor El señor Al señor Álvaro Manolo Tubón González A la audiencia Señalada Para el día Lunes 6 de febrero 2017 Por tal motivo Sea reprogramada La misma Esta judicatura Entonces Suspende La audiencia El día de hoy La señora La señora Lotán Garzona Si estaba Estaba en carceletas Si vino Ajá Entonces No la han subido Hubiera podido Yo insistir En subirla Pero yo creo Que no es necesario Por este caso Ya hay 6 ligados A proceso El ministerio Público Pretende Imputar De haber Sustraído Dinero Elix En contratos Anómalos De ambulancias Y el arrendamiento De un edificio Hay que resaltar Que durante La audiencia El sindicado Álvaro Dubón Se comprometió A que su Abogado Defensor Estaría presente Por una Guatemala En paz Verónica Borantes Y Rafael Obay Y una cámara De video Vigilancia Captó la tarde De este sábado En Colima México La potente Erupción Del volcán Colima Que según Los expertos Alcanzó Hasta 4 kilómetros De altura La fuerte Erupción Estuvo Acompañada De flujos Piroclásticos Es decir Nubes De gases Y cenizas Con temperaturas Superiores A los 900 Grados Centígrados Tras un Sobrevuelo Las autoridades Reportan Que el domo Del coloso Ubicado entre Colima Y Jalisco México Se encuentra Destruido En una gran parte Las explosiones Y exhalaciones Representan Un peligro Para la población Y se ha restringido El paso A unos 7 kilómetros Y medio A la redonda Vamos a corte comercial Pero recuerde Sintonizar De lunes a viernes Haroldo Sánchez Sin reservas A partir de las 7 de la noche Sintonizar 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 Gracias.